Hoy 19 de diciembre, seguimos con las antífonas O, y la del día de hoy empieza O Radix Yase. En español dice, o raíz de Gesé, que te alzas como un signo para los pueblos ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a liberarnos, no tardes más. Esta antífona hace referencia directamente al libro de Isaías, capítulo 11, y también al epístolo de los romanos, en el capítulo 12, a Miqueas, en el capítulo 5, también. Isaías, por ejemplo, dice, saldrá un vástago del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. También Isaías, aquel día, la raíz de Gesé, que estará eniesta para el estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. La antífona del día de hoy nos hace pensar, o pone de manifiesto, que tanto la ley de Moisés y los profetas son testigos de la encarnación de Cristo. Y nos hace ver en el futuro litúrgico la transfiguración donde Cristo, en el monte Tabor, aparece con Moisés y con Elías. Entonces, justo antes de Navidad, vemos a futuro a la transfiguración, pero también que la encarnación está anunciada desde mucho antes de que sucediera y que en esa encarnación empieza a tener un cumplimiento pleno.